No recuerdo cuando fue, cuando fue la última vez Te quedamos pa' beber un litro Y charlar sin parar de la música y los grupos creadores de importantes cinturones Esperando que la noche reservara algo decente para recordar al día siguiente Más inciendios sin parar y ningún tipo de duda Lo que hacía la vida más dura El tío, como te ha ido, no sé nadar de ti desde hace siglos El tío, ahora te miro, a los ojos y lo veo en Sevilla El tío, mirá el destino, cada uno fue por su camino El tío, ahora te miro, no sé nadar de ti, tampoco tú de mí Esta historia que relando con alguno habrá pasado y con otros es como un presagio Quizás el hacerse viejo te puede volver más cerco y otros sufren de arrepentimiento Confiar es arriesgado, todos ocultamos algo y en el fondo somos como extraños Renovar sin olvidar, avanzar sin traicionar, ser el mismo y nada es igual El tío, como te ha ido, no sé nadar de ti desde hace siglos El tío, ahora te miro, a los ojos y lo veo en Sevilla El tío, mirá el destino, cada uno fue por su camino El tío, ahora te miro, no sé nadar de ti, tampoco tú de mí El tío, el tío, el tío, el tío El tío, el tío, el tío, el tío